Mr. Nelson, mire ahí como andan pescando ahí en el entremedio de esos montones palos ahí donde están las jaivas yo no traje la cesta para sacar las jaivas, se pegan en el anzuelo y son grandes ahí se meten entremedio de esos montones de palos y tiran el cuello de pollo y sacan las jaivas también ahí por todo esto no se saca la trucha pero eso es cuando está fría el agua, ahorita puro crocker cae y spot, mira aquí estoy yo pescando y para allá es donde se abre el río, aquí estoy yo en el canal, ya estaba bravo el agua cuando vine pero ya se calmó, ya viene siendo hora de irse hermano